... Acabamos de recorrer con el presidente parte de la obra del salado que estamos haciendo juntos, que es la obra hidráulica más importante de la provincia de Buenos Aires. Para miles de bonaerenses va a significar no tener el agua adentro de sus casas, inundación tras inundación, como hemos visto mucho en las últimas décadas, pero además vamos a tener una herramienta no sólo para prevenir inundaciones, sino también para trabajar frente a la sequía, como la que sufrimos el año pasado. Ante una sequía así, si esta obra hubiera estado terminada, como debió en el año 2011, la provincia no hubiera atravesado todas las inundaciones que atravesó, ni hubiera perdido todo lo que perdió y hubiera tenido herramientas distintas para hacerle frente a la sequía el año pasado. Así que esta obra no sólo va a permitir no sufrir más pérdidas, sino que además nos va a dar y nos va a recuperar más de un millón de hectáreas productivas. Hay más de 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas en este mandato, y más de 150 en ejecución, obras que empiezan y se terminan y hacen que muchas personas dejen de inundarse, y que son realidades concretas. Y la verdad es que es un orgullo, y es un orgullo porque ya no son carteles, ya no son promesas, ya no son anuncios, se puede ver, es una realidad donde la gente puede ver que sus impuestos terminan donde tienen que terminar, en obras como esta que le cambian su vida para siempre.